Y el abrazo, que los guardiamos para el pueblo. La idea de no poder abrazar a las madres generó melancolía en algunos residentes del Gran Santo Domingo. Para Julio Acevedo, una de las cosas más tristes de la cuarentena ha sido no poder ver a su madre durante semanas y no poder abrazarla. Es muy difícil este momento porque uno no puede estar con la madre de uno así, como uno acostumbra. Todo este tiempo uno retiraba de ella. Y hoy este día tan grande, también mantener una distancia, esto es muy fuerte. Un poco triste por eso, porque hay personas que viajan desde los campos para ver a mi mamá, entonces no se va a poder. Un poco triste por ese lado. Para madres como Isabel Manzueta, quien trabaja en la preparación de regalos, la celebración comenzó desde temprano con sorpresas de sus hijos de 11 y 8 años. Mis hijos me despertaron con besos, mi esposo también, que soy lo mejor, que gracias a Dios pude abrazarlo, pude besarlo maravillosamente. Algunas de las personas consultadas manifestaron tener la esperanza de poder llevar a cabo el próximo año los planes que tenían para este. El año que viene va a ser como 50 mil veces más grande que toda la madre del mundo, la celebración. De todas las celebraciones que han visto, el año que viene no va a tener distancia. Esperemos en Dios para darnos un abrazo, darnos un beso, porque mira, está todo difícil. Esperemos que en Dios que esto aplaque, que ya no esté, para poder celebrar todo. El que pueda celebrar, celebrar con su madre, el que la tiene. Todas estas personas recordaron cómo fue la celebración del año pasado, por lo que aseguraron harán todo lo posible por compartir con sus familiares, mientras mantienen la prudencia. Las calles de diversos sectores de la capital lucían calmadas y con poco desplazamiento de personas y vehículos esta mañana. La mayoría de las personas que se encontraban en las calles portaban artículos de protección. Jaycee Capellán, Noticias S.N.